Le canta al amor Aquí en Palomino Barrio Fino Y me destroza que pienses así Y más ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, salte perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Te vas amor Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no me deja entender Que en la pobreza se sabe querer Pero recuerda, nadie perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Agüita Y nunca saldrá Y nunca saldrá Tendrás mil cosas mejores Pero un cariño sincero jamás Esa aventura Esa aventura será tu cárcel y nunca saldrá Pero que mira no Pero que mira no No, 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 no te vayas mamá Esa aventura será tu cárcel y nunca saldrá Porque amor y como el que te di No te darán en la vida Agua Y si no te lo dan O le roje mami Esa aventura será tu cárcel y nunca saldrá Con el dinero se compra todo Pero no la felicidad Esa aventura será tu cárcel y nunca saldrá Yo te di todo lo bueno de esta vida Y no supiste desaprovechar Esa aventura será tu cárcel y nunca saldrá Te traigo hoy la salsa romántica Y en el amor la voy a celebrar Esa aventura será tu cárcel y nunca saldrá Porque, porque hay desentimiento Ay no lo vas a encontrar Esa aventura será tu cárcel y nunca saldrá Sé que has tenido en tu vida la mal de aventura Esa aventura será tu cárcel y nunca saldrá 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 Pero con salsa, pero con salsa, con salsa, pero con la resistencia Salsa en esta tarde lo vas a celebrar Esa aventura será tu cárcel y nunca saldrá Bájate, bájate de esa nube y vete a la solida Vaya que sabroso recordando a Héctor Ríos Pues ese tema sale a finales del 80 Bueno, la verdad que tremenda goza era la que se ha formado hoy día En Palomino, Barrio Fino, en este homenaje al amor A ese sentimiento que mueve al mundo